Por este politénico, Nuestra Señora de las Mercedes, desfilaron diversas personalidades, quienes fueron a darle el último adiós a José Armando Bermúdez Popi, quien falleció a los 85 años en su residencia de los Cerros de Gurabo. Un empresario, pero además un ser humano que se identificó con todos los sectores y especialmente con los más humildes de este país. Popi fue el hombre más popular de Santiago, trascendió por su humildad y sencillez. Era tal vez más bueno de la cuenta, era muy solidario y no dependía, en mi caso fue el mayor aprendizaje, a él no le importaba la clase social, era igual con el de arriba, con el de abajo. Desde muy joven lo traté, emprendedor, con una enorme fortaleza y una alegría sin nombre para hacer las cosas, es una gran pérdida de la república. Artistas y comunicadores también destacaron los aportes del empresario, considerado como el padre de la televisión a color en República Dominicana. Ven pa' acá, ven pa' acá, se puso buena la cosa, porque Bermúdez aquí está, y Bermúdez está en la cosa, esa cosa que se llama calidad. Esto hace como 60 años que yo hice ese jingle con él. Yo fui, en esos tiempos yo era la primera figura aquí, y naturalmente como el ron Bermúdez era la primera figura en ese tiempo de los rones, y sigue siéndolo, yo fui el primero que canté. Y por eso vengo de Santo Domingo a darle el último adiós a mi gran amigo, Popi Bermúdez. Escuchar, hablar a sus empleados, a todos que lo conocieron, y hablar del gran ser humano que era, que dejaba huellas en cada persona, es una reflexión para todos nosotros. Estamos hablando de un hombre grande, de un hombre humilde, de un empresario exitoso. Bueno, que lo que todos sabemos, que Popi Bermúdez fue, como dicen, y muy buena expresión, un ícono en todos los sentidos, en el mundo empresarial, pero también como ser humano. Yo pienso que fue una persona tan buena, tan simple y sencilla, ustedes lo conocieron todos, ¿verdad? Y siempre, siempre era muy afable, era muy cariñoso, trataba a uno con mucha educación, con mucha elegancia, era un caballero. Previo al entierro que se llevó a cabo, cerca de las 5 de la tarde, en el cementerio de la 30 de marzo, se desarrolló una misa de cuerpo presente. Popi Bermúdez, definido como un hombre del pueblo, supo manejar las relaciones humanas con su personal, algunos con más de tres décadas, laborando en sus empresas. En Santiago, Junior Marte, Noticias S&N.